hola como estan sean bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión como el título lo dice va a ser de billy eilish de su nuevo álbum y la canción es billy bossa nova es una canción súper sencilla consta de cuatro acordes si así lo quieren ver pero realmente son muy simples y con un capo la podemos hacer mucho más simple si tú eres una persona que todavía no tiene bien cachados las cejillas entonces pues vamos a ello antes de comenzar con los acordes debo de recordarles que sólo vamos a estar ocupando cuatro cuerdas vamos a hacer por así decirlo el bajeo con la sexta cuerda con con el dedo pulgar que es algo inusual que hagamos pero en esto que siempre no vamos a ocupar plumilla entonces vamos a ocupar el pulgar para el bajeo en la cuerda 6 y estos tres dedos índice medio y anular estos van a ser el rasgueo en las tres cuerdas de hasta abajo de la siguiente manera no más estoy ocupando esto vamos a hacer así como unas garritas y antes de comenzar con los acordes también si se pueden escuchar la canción hay como unos golpes esos golpes no tienen que ser tan notorios realmente es en cada cambio de nota entonces si tú en cada cambio de nota golpeas esta parte de las pastillas va a sonar incluso con una acústica también suena ese ese golpe en las cuerdas es un raspar muy sutil y les digo sutil porque tiene que sonar natural no tiene que sonar tan forzado entonces en cada cambio de nota e intenten golpear esta parte o sea de la siguiente manera para la primera parte vamos a tener dos notas que van a ser este me gustaría decirles por su nombre que son unos sol menores pero tienen ya saben esas cosas extrañas que luego encontramos que dicen sustitución 7 bemol noveno cosas así bien extrañas entonces les voy a poner sólo números para que se acuerdan los acordes entonces vamos por el primer acorde que sería de la siguiente manera durante toda la canción vamos a dejar esta cejilla en el tercer traste así es que sólo acuérdense de esto entonces vamos ahora sí con la primera nota el segundo dedo va a ir en la en el cuarto traste en la segunda cuerda y el cuarto dedo va a ir en la primera cuerda en el sexto traste de la siguiente manera yo creo que así así sería la manera en que ustedes lo verían pero pues no usen este dedo bueno yo siento que se siente muy muy estirado muy feo entonces sería de la siguiente manera y ahora vamos con el segundo como van a ver sólo vamos a recorrer un dedo de la siguiente manera nada más vamos a recorrer el dedo 4 a nuestro traste 5 y ya esa sería nuestra nota 2 la primera parte entonces quedaría de la siguiente manera y vamos con las siguientes dos notas para la siguiente parte de la canción y vamos a empezar por la nota en este caso lo vamos a nombrar nota 3 sería de la siguiente manera vamos a seguir con nuestra cejilla en el tercer traste y nada más vamos a poner en mi caso yo pongo el dedo meñique en la en la primera cuerda en el quinto traste esa sería nuestra nota número 3 la cuarta nota van a ser las mismas cuerdas que estamos tocando todo al aire por así decirlo y nada más nuestra cejilla en el tercer traste entonces sería en la tercera parte vamos a repetir la primera y en cuanto acabemos esa repetida de la primera vuelta vamos a dejar al aire las notas y vamos a hacer sólo una subida de las tres notas de esto y ya eso sería todo les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales aquí van a estar apareciendo instagram instagram youtube y estamos en facebook gaming le estamos dando algunos juegos retro de vez en cuando yo sé el nombre del canal les va a parecer algo extraño retro gamer y sin embargo no siempre jugamos juegos retro pero de repente lo sacamos si me van a visitar por ahí recuerden que me pueden decir oye vengo de tu canal de youtube de covers y me invitaste y aquí ando podemos platicar de hecho pueden comentarme así como oye que me recomendarías comprarme una guitarra un bajo como de qué marca estoy empezando lo que quieran lo que quieran de verdad ahí podemos platicar echar el chatting al gusto y todo chill mientras echamos una partita de lo que sea y pues como vieron fue una canción realmente sencilla si ustedes se quieren evitar todo el pedo de esta cejilla le vamos a poner un capo en la tercera en el tercer traste de la siguiente manera y ya con eso tienen todo resuelto ya no tienen que esforzarse tanto en hacer esa cejilla y quedaría bien sencillo nada más ocuparíamos dos dedos y de hecho hasta el sonido igual les puede agradar un poco mejor porque esas cejillas si es algo yo sé que las cejillas resultan complicadas cuando vas empezando a tocar pero esta es una canción totalmente para principiantes y esas cuatro notas se repiten toda la canción en un diferente orden como se los expliqué y pues hay algunos arreglillos ¿no? como al final que nada más toca las tres notas y ya pero realmente es hiper simple los invito a seguirme en Instagram ahí subí un cachito de esa canción la toqué con una acústica porque va a sonar cool y de hecho o sea ahí pueden escuchar el ejemplo de cómo sonaría en una acústica que suena igual de hermoso aquí yo lo único que le estoy haciendo a la guitarra ahorita la estamos escuchando en un sonido pues limpio pero si le agrego un poco de reverb en edición, en postproducción va a sonar de la siguiente manera suscríbanse, dejen su like, dejen su comment comenten si les gustaría ver más covers que tutoriales o más tutoriales que covers eso lo agradecería demasiado porque así sabría qué es lo que ustedes quieren y pues si quieren echar la plática a gusto ya saben que me pueden seguir en Facebook Gaming como se los dije hace unos instantes y ahí podemos echar el chatting a gusto de lo que quieras platicar adelante síguenos hasta la próxima bye y y y y y Gracias por ver el video.